Chicos, nosotros tenemos un comparativo para analizar las tres lecturas que hemos hecho. Sí, hemos leído tres editoriales de diferentes temáticas y el libro nos pone un cuadro comparativo en la página 93 para analizar los tres artículos. Los tres artículos hemos visto que tienen la misma estructura, porque en el primero analizamos y pusimos flechas y subrayamos. Entonces vamos a poner aquí donde dice estructura, postura, argumentos y conclusión. Igual ponemos en el segundo postura, argumentos y conclusión. Igual ponemos en el tercero postura, argumentos y conclusión. Lo demás sí va a ser diferente, entonces eso ya vamos a analizar. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por repetir, en donde estamos, tenemos que poner postura, argumentos y conclusión. Argumentos. Recuerde que fueron dos argumentos por lo menos. Postura, argumentos y conclusión, en donde dice estructura. En cada una de la parte de la tabla. Dice ahí, bullying, ¿ya? Me dice tema. Si yo tuviera que definir el bullying, ¿cómo podría yo definirlo? ¿Qué es el bullying? La religión. Ya, el acoso escolar, dice. ¿Ya? Lo dice, el artículo, ¿lo trata solo en un país o lo trata de manera general? En la ciudad. Ya. La estadística está en el Ecuador y la muerte es en Guayaquil. Lo trata en el Ecuador. ¿Sí? Tema. Del primero, acoso escolar en el Ecuador. ¿Sí? Acoso escolar en el Ecuador. El segundo artículo habla de cuando las máquinas reemplazan a quién. A los empleados. Ya, correcto, Génesis. Entonces, ponga eso. Cuando las máquinas reemplazan la mano de obra. ¿En qué parte le dice? En donde dice tema. Vamos a ir trabajando en tema. ¿Me puedes repetir? En el patio del parque, en el, en el palito del parqueo pongan las máquinas, cuando las máquinas reemplazan a la mano de obra humana. Cuando las máquinas reemplazan a la mano de obra humana. Y el tercer artículo, ¿de qué habla? De la discapacidad. Ya, otra vez en el país, ¿no es cierto? La discapacidad en el Ecuador. ¿Sí? La discapacidad en el Ecuador, en el tema. ¿Puedes repetir, Génesis, por favor? La discapacidad en el Ecuador. Ya, ahí dice, posición del autor o tesis. Por eso les decía, pongamos tres palabritas para designar. Nosotros le pusimos postura o tesis. ¿Sí? Obviamente no vamos a copiar toda esa parte acá. ¿Qué hacemos? Porque no nos avanza. ¿Sí? ¿Cuál es la postura de la persona? Si yo quisiera resumir. ¿Pero de qué tema, prof? Del primero. De que no haya bullying en las escuelas. ¿No? Dice que la sociedad lo ha visto como normal, la discriminación escolar entre compañeros de aula. ¿Sí? Para la persona que analiza esto, dice, la sociedad ha visto como normal la discriminación escolar entre compañeros de aula. Dígame, Josué. ¿Quién no responde? Estamos trabajando en la tercera fila, donde dice, posición del autor o tesis. ¿Cómo puedo repetir? La sociedad lo ha visto como normal la discriminación escolar entre compañeros de aula. Dice, dice, posición del autor o tesis. Sí, donde dice, posición del autor o tesis. La sociedad ha visto como normal la discriminación escolar entre compañeros de aula. La sociedad lo ha visto como normal la discriminación escolar entre compañeros de aula. ¿Se ha visto como normal la discriminación escolar entre compañeros de aula? La doet'á. ¿por qué llegan a reemplazar ¿por qué llegan a reemplazar a las máquinas a las manos de obra humana por las máquinas ¿por qué no tienen que pagar el sueldo? ya, porque no tienen que pagarles el sueldo, dice ¿sí? entonces es más fácil pagar para las empresas máquinas inteligentes donde dice posición del autor del segundo artículo por favor es más fácil pagar para las empresas máquinas inteligentes que los sueldos de los empleados es más fácil pagar para las empresas máquinas inteligentes que los sueldos de los empleados puedo repetir por fuera es más fácil pagar para las empresas máquinas inteligentes que los sueldos de los empleados ¿qué busca la editorial del tercer artículo? la inclusión de todos ya, la inclusión de las personas con discapacidad la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad ¿qué puede repetir? la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad ¿qué puede repetir? la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad las tres editoriales ¿se entienden? sí sí ya, por lo cual su lenguaje es claro y directo en las tres es claro y directo y directo ¿ya? Entonces, habíamos analizado que estos artículos podrían llamarse de diferentes formas, dependiendo si no tienen o no tienen autor. En la parte primera del primer artículo dice que el escrito de Barreto. Entonces, eso dice acá, ¿no? El libro cita la fuente, aquí dice segunda, nombra a la tercera. Entonces, cuando un artículo de opinión ya tiene un líder de opinión, la llamamos a sí mismo, ¿no? Artículo de opinión. Entonces, en el último tipo de artículo de opinión, póngala nomás así, artículo de opinión. En las tres. En las tres. Porque tienen autor, recuerden que tienen autor. Si no tuvieran autor, fueran un editorial. Y si la persona que normalmente argumenta, tiene, hace menos de argumentos en la cantidad, si los artículos fueron un poquito más pequeños, fueran cartas de lectores. Pero no, aquí los tres son artículos de opinión. Este artículo del primero está hecho. En una fecha en especial. ¿Ya? Hoy estamos en el 2021. ¿No es cierto? ¿Ya? Y estamos llevando las clases de diferente forma. Me dice, reflexiona y responde. ¿Qué opinas sobre tu punto de vista del autor del primer artículo? ¿Crees que el acoso escolar es un problema importante en las aulas educativas? Ustedes díganme sí o no. Sí. ¿Ya? Sí. Sí. ¿Ya? Porque el acoso. Sí. Porque el acoso. No es una práctica que debe verse como normal en el ambiente educativo. ¿Puedo repetir, profe? Sí. Porque el acoso no es una práctica que debe verse como normal en el ambiente educativo. ¿Puedo repetir? Sí. Porque el acoso no es una práctica que debe verse como normal en el ambiente educativo. ¿Puedo repetir? Sí. Ya. Desde su punto de vista, igual. ¿Estás de acuerdo con que las personas sean reemplazadas por las máquinas? No No, ya ponga no Me dice que explique Siempre que explico poner un por qué ¿No es cierto? ¿Por qué? Dígame Josué Estamos trabajando en las preguntas en la actividad 7 de la página 93 ¿Estás de acuerdo con las personas que han reemplazado por las máquinas? No ¿Por qué? Porque muchos pierden su empleo y pueden necesitar el salario Ya, porque muchas personas pierden su empleo y así el salario que sustenta ¿Quién es? A su familia A sus familias Sí, correcto A sus familias ¿Se puede repetir? Porque muchas personas pierden su empleo Pero primero no, ¿no? No, coma porque muchas personas pierden su empleo Y así el salario que sustenta a sus familias Dígame Josué ¿Cuál era la primera? ¿Qué opina sobre el punto de vista? La primera era Sí Porque el acoso escolar no se puede ver como una práctica normal en el ambiente educativo Profe ¿Puedo repetir la segunda? Por favor La segunda era no porque muchas personas pierden su empleo y así el sustento el salario que sustenta a sus familias ¿Ya? Los tres y pasamos a la página de acá Dice ¿Cómo actúa la sociedad frente a una persona con discapacidad? ¿Lo acepta? ¿No lo acepta? ¿Qué creen ustedes? No lo aceptan porque a veces lo aceptan y a veces lo aceptan Ya No hay una completa empatía entonces ¿Sí? No hay una completa empatía No hay una completa empatía La palabra empatía significa entender a la otra persona y su y su en este caso su su disposición o su su discapacidad ¿No? No hay una completa empatía Siguiente pregunta ¿Crees que en el Ecuador se puede haber una inclusión de las personas con discapacidad en todos los procesos sociales? Sí ¿Ya? Yo creo que esto ganó mucho con el anterior presidente ¿No es cierto? El anterior presidente estuvo cuatro años como vicepresidente y se hizo inclusiones y ahora sí existe una inclusión ¿Sí? Sí existe una inclusión mayor por la política que implementó ¿Quién? El expresidente Lenín Moreno ¿Sí? ¿Puedes repetir? Sí existe una mayor inclusión por la política que implementó el expresidente Lenín Moreno ¿Puede repetir? Sí existe una mayor inclusión por la política que implementó el expresidente Lenín Moreno ¿Puede repetir? ¿Puede repetir? ¿Puede repetir? ¿Puede repetir? ¿Puede repetir? Listo Tenemos otra tablita más para analizar ¿Sí? En esa tablita está puesta que seleccione de los tres artículos uno o varios cuáles cumplen con las siguientes características para ustedes ¿Cuál es el texto más corto? El del palito de parqueo ¿El de esencial de involucremos o el del bullying? ¿Cuál es el texto más corto? Esencial que nos involucremos ¿Verdad que está ese hacia la otra página? El del bullying El del bullying ¿No es cierto? Entonces donde dice el texto es corto solo ponga bullying ¿Cuál va directo a la posición del autor ¿Cuál de los tres va directo a la posición del autor? El bullying No No El policía comienza con un montón de preguntas También comienza con una serie de preguntas Esencial que todos Ya Entonces en ese ponga es esencial que todos nos involucremos ¿Sí? Es esencial que todos nos involucremos Bueno repetí un ejemplo Es esencial que todos nos involucremos en la segunda fila Cuando dice el texto representa la opinión del autor es esencial que todos nos involucremos ¿Cuál de las tres está mejor argumentada? El palito del parqueo Ya Ahí está una ley ahí está una estadística ¿Sí? Sí El del palito de parqueo está mejor argumentada ponga el palito de parqueo ¿Cuál de los tres representa un tema más actual? El de las máquinas Ahorita más tecnología reemplazado a personas Sí yo creo que sí El palito de parqueo el tema es más actual e importante Ya ¿Cuál de los tres tiene un título más atractivo? ¿Cuál le gusta más el título? Es esencial que todos nos involucremos Ya le gusta más el título el tercero entonces ponga es esencial que todos nos involucremos Y ¿Será el que más nos guste a nosotros? Sí En este caso dice el título es más atractivo Si a los otros les gustó el palito de parqueo ponga el palito de parqueo Si le gustó solo la palabra bullying como título solo ponga bullying Sí Ponga solo uno de los tres ¿Ya? Consideramos que los tres tienen firma de autor ¿No es cierto? Entonces ahí ponga los tres para no estar repitiendo en este caso los tres títulos ponga los tres artículos de opinión ¿Puede repetir por favor? En el que dice tiene la firma del autor los tres artículos de opinión Ahora sí el libro quiere analizar y saber su punto de vista de cada uno ¿Sí? Ustedes ya saben ya hemos leído ¿Sí? Ya hemos hecho un porqué y puesto algunas cosas ¿Sí? Aquí dice en el ejercicio nueve respuesta abierta ¿Sí? Escriba cada uno su punto de vista sobre el hecho del acoso escolar en el primer caso donde dice tema uno en el donde dice tema dos ponga su punto de vista del reemplazo de las máquinas por las hacia la mano de obra y en el tema tres ponga su punto de vista sobre el tema de la discapacidad en el Ecuador ¿Sí? ¿No se puede repetir lo que dijo por favor no lo entendí que pongan cada uno su punto de vista donde dice tema uno tema dos y tema tres sobre cada uno de los artículos que ustedes ahorita han leído y hemos analizado y 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 Listo. Por último, chicos, ustedes van a buscar un artículo en cualquiera de las revistas que vimos en clases, en la clase anterior, sea esta Vistazo o Diners y hacer lo mismo que hicimos con el primer artículo, analizar la estructura y sus partes, utilizando la regla. ¿Sí? Eso es lo último que tenemos que hacer. Hasta el día viernes. Dígame, Justa. ¿Lo que dice en la página 95, héroes y heroínas? No vamos a avanzar porque tocaría leer todo el artículo y trabajar la página 96. Y ya nos quedan alrededor de unos siete minutos. Hasta leer, se nos va cinco. Y en dos minutos yo no trabajo esa parte. ¿Sí? Hemos avanzado todo lo demás. Lo que yo necesito es que haga lo siguiente. Voy a explicar. En el Ecuador, como divinas, que hacen esto. Si yo estoy ahorita, por ejemplo, aquí también podría yo encontrar una parte. Vean, aquí están estos articulistas. Y aquí dice, por ejemplo. La opinión. ¿Ya? Entonces puedes sacar de esa página o puedes sacar de las otras dos que habíamos visto ahí en clases. Yo voy a hacer ahorita el ejercicio con la revista Vistazo. Entonces yo puse en Google Vistazo. Doy clic en donde dice Revista Vistazo. Y me sale esto, ¿no? Pongo opinión. Cojo solo sobre la cerita. Hay dos artículos de la administración. Con el primer artículo. Dice, bueno, pocas avenidas, las calles son estrechas. Últimas décadas que se incrementan. Esto de aquí, la primera línea para mí, es lo que opina la persona. Entonces, ¿qué hago? Subrayar. Poner una flecha. Y poner. Postura, ¿no es cierto? Después, aquí está una estadística. Está. Está. Nada más de la estadística. Flecha. Argumento. Profeo, sí, tenemos que ser lo mismo que hicimos con el párrafo de... Sí, aquí hay otra estadística de aquí. Desde la parte de acá, dice, por otro lado, hasta ta, 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 ta. Entonces, ahí saca argumento dos. Desde donde dice, es el caso de aeropuertos. Y el alcalde de Santiago Guarderas ya es la conclusión. Listo. He hecho y analizado. Sí. También, usted tiene que hacer eso mismo. Sea con ese artículo o con el de arriba de la democracia. O si lo quiere sacar de la carta de editor del... De la revista Diners, que habíamos visto, que también es igualita. O cualquiera de los artículos de opinión que ahorita vimos de la página Plan B. Profe. Dígame, usted. ¿También es importante la imagen o no? ¿Cuál imagen? La imagen como el... O sea, el artículo así como el del bullying. Hay una imagen. ¿Es importante o no? No, aquí no es importante. Incluso la revista no tiene imágenes sobre el tema. Toda pura publicidad, ven. Pura publicidad. Sí, entonces no tiene imágenes sobre el tema aquí. Entonces aquí solo estamos analizando la estructura. Son postura, argumentos y conclusión. Y lo estamos haciendo subrayando. Y con flechas. O sea, tal como hicimos en clase, con un artículo, ustedes tienen que hacerlo con otro. Hasta el día viernes. Y enviamos las páginas en las que... Y enviamos y envían las páginas en donde trabajamos. Que en este caso, ya, sería la página analizada. Ya, que sería la 89. Tienen que enviar la 93 y la 94. Sí, se entiende. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.